Y amigos, ya hemos vuelto de publicidad y con nosotros están nuestros dos invitados, con nosotros está Arantxa Cabello. Buenas noches Arantxa, ¿cómo estás? Buenas noches, un día de luto. Lo de buenas noches es por educación, porque es terrible. ¿Por qué crees que ha pasado todo esto? Aparte, lógicamente, hay que decirlo, lo que ha llovido no es normal, pero se podía haber paliado. Yo creo que estamos en un proceso de generación de las estructuras del Estado y al final estas cosas se notan. Entonces, aquellos mecanismos que teníamos protocolizados, eso al final yo creo que no han funcionado. Pero, ¿dónde se haya perdido la información o dónde los avisos no han acabado, tenían que acabar, no lo sé? Pero es que parece que tampoco lo quieren mirar. Entonces, esto puede volver a ocurrir, sí, con otra cuestión. Puede ser esto, puede ser una catástrofe ferroviaria, puede ser otra inclemencia meteorológica. Es que puede ser cualquier cosa. Pero yo que sí que trabajo en la administración, soy plenamente consciente de que las instituciones están muy deterioradas ya. O sea, es que ahora mismo el soporte de la administración, que era por parte de los subdirectores generales, en muchísimos casos se han sustituido por personas que pueden tener la plaza, pero están elegidas no por unos criterios de mérito y capacidad, sino porque son afines políticamente, porque son compañeros de oposición. Entonces, claro, tú tienes que poner ahí a los mejores, porque la responsabilidad que tiene un subdirector general, no digo ya un director general, un subdirector general, y la gente con los equipos con los que tiene que trabajar es enorme. Entonces, en una situación de estas, yo creo que lo que habría que ver es dónde se rompió la cadena de información y qué es lo que ha pasado. Me da igual que sea a nivel estatal, de comunidad, o si fuera protección civil, o un ayuntamiento. Me da exactamente lo mismo. Con nosotros también está el señor Fernando Martínez de Alma. Buenas noches, don Fernando. Hola, y quiero mandar un saludo muy fuerte a los valencianos, de los cuales tengo amigos, amigos, familia, y afortunadamente todos se encuentran bien, todos los que he podido hablar se encuentran bien, pero esto es uno de los desastres mayores que puede tener España. Hemos pasado danas, pandemias, hemos pasado volcanes, y bueno, aquí se demuestra la solidaridad, la cohesión territorial y la españolidad de cada una de las tierras de España, en las cuales todos los españoles nos tenemos que volcar. Un saludo muy fuerte y mi pésame para todos aquellos que han perdido seres queridos y amigos y familiares. Desde luego, estas cuestiones están muy por encima de la política, están muy por encima de todas las cosas, y evidentemente el abrazo más fuerte en un día tan especial para nosotros como es el Día de Todos los Santos, que es mañana. Pues amigos, hay ese mensaje del señor Dalmau, en el cual nos unimos todos desde el Distrito Televisión, y quiero que empiecen a ver imágenes, imágenes, por ejemplo, que nos ha mandado el payeter directamente limpiando, y está pidiendo ayuda, está la gente solita, solita está la gente allí, no les ayuda absolutamente nadie, oye, no solo son los incapaces de prever lo que ha pasado, son los incapaces que no toman medidas preventivas, si es que no, encima no hay una coordinación del Estado. ¿Dónde está Sánchez? Que eres un inútil integral. Vamos a verlo. Buenos días, aquí estamos, limpiando en Algemesí, estamos esperando al ejército, a ver si viene, o la UME, o ver quién viene, o si viene el presidente de la Generalidad aquí, o el presidente que está en la India tocándose los huevos, a ver si viene aquí, porque aquí estamos todos arrimando el hombro, qué poca vergüenza, enfoca, enfoca el fango, enfoca. Sinvergüenzas, que sois todos unos sinvergüenzas los políticos, ¿dónde estáis para decirlo? ¿A qué no venís a arrimarlos? A eso es lo que os hace falta, una escoba, una escoba y a barrer, o el legón que están ahí. Sinvergüenzas, venid aquí a Algemesí y veis la mierda que hay, que tenemos en las calles que no se puede transitar. Esto es una canallada, ¡hostia! Pues ahí tenemos, amigos, la indignación de la gente. Esto es un ejemplo de toda la gente. El musa está hablando con él, ha dicho que no podía entrar porque se levanta de madrugada ayudando a limpiar todo lo que ha pasado. Y lo vamos a repetir, vamos a poner un teléfono, ahí lo tenemos, el teléfono, para que toda la gente, toda la gente que lo esté pasando mal, que quiera mandar un vídeo de denuncia de lo que está pasando en Valencia o en cualquier parte de España, ahí tenemos el teléfono, 669-728-673. Hagan su denuncia, amigos. No dejemos que esto quede impune. No dejemos que la muerte de 158 personas quede impune. Los políticos tienen que pagar esto, porque es una indignidad lo que pasa en este país. Que venga una lluvia y en el siglo XXI, con un país que pagamos impuestos, que tendríamos que tener los ríos de oro, y parezca esto Uganda. Pero vamos a seguir, vamos a seguir porque en Paiporta la gente hace cola para coger agua, amigos. No hay agua, no hay agua. Sánchez no tiene agua a la gente. No solo nos llevas al ejército, pide ayuda internacional, que esto es muy grave. Vamos a verlo. No se sigue poniendo imágenes y cárgenes, están los de Podemos echando la culpa a los empresarios. Es que esta gentuza, que es que de esos partidos, los partidos, el Partido Comunista tendría que estar ilegalizado. Señores, ningún país sano puede tener un Partido Comunista, porque solo traen pestes y piojos, echando la culpa a los empresarios. Vean ustedes cómo ha quedado, sacamos el otro día un centro comercial, pero vamos a sacar a Baus, que es un centro de tema de madera, de obras, etc. Vean ustedes cómo ha quedado. Y es que no solo esto, hay empresas que han perdido todo, gente que ha perdido todo, casas destrozadas, coches destrozados, gente que ha perdido ya no solo casas, coches, viviendas y empresas, han perdido la vida de sus familiares. Esto es un drama, amigos. Y lo peor de todo es lo que hemos visto, la gente saqueando, la gente saqueando los negocios, saqueando los negocios sin que la autoridad haga o diga algo. Esto es una ciudad sin ley. Es, como dice el señor Venegas, un sin Estado. Un Estado fallido. Y es que es más, saqueando, y luego los que no comen jamón, pues llevándoselo crudo. Lo hemos echado en imágenes antes, pero vamos a verlo de nuevo. Veanlo. A ver, quiero grabar la cara, a ver. ¿Habéis pasado por caja a pagar? ¿Habéis pasado por caja a pagar? Pepito, y tú el primero. Tú el primero. ¿Habéis pasado a pagar? ¿Habéis pasado? No, yo no, yo no. Vale, todo fuera. Fuera. Fuera de aquí. Deja eso ahí. Deja eso ahí. Eli, sal. ¡Fuera! Es el mago. Es un daño. Deja eso ahí. Pues amigos, esto es lo que está pasando. Esto es una situación caótica, sin precedentes. No parece que estemos en España. Y es que ahora mismo la comunidad, Valencia como tal, pues vemos saqueos, robos, cadáveres que no son recogidos. Ayer sacamos cadáveres, gente en el coche. Gente que sigue en la nacional atrapado. ¿Cómo es posible? ¿Qué esto pasó el martes? Gente, señor Dalmao, que sigue en la nacional atrapado. Bueno, siguen atrapados. Están los coches desde Minglanilla, prácticamente, Buñol, Cheste, hasta Valencia. La P7 a la altura también de Sagunto, etcétera. No dejan de ser personas, no dejan de ser personas, para nosotros no es gente, sino españoles. Y bueno, el problema es que no se despliega el ejército, el problema es que no se toman las medidas. Será por leyes. Yo he hecho un compedio de ellas, como siempre las tenemos, pero no las utilizamos. Este gobierno sabe que puede utilizar la justicia directamente para decretar los diferentes niveles. Bien sea la ley de protección civil, a través del plan general de emergencias, o bien directamente a través de sus diferentes articulados, para hacer intervenir a todas las estructuras del Estado en favor de los españoles. Y lo que vemos es una toma de decisiones ante estos desastres que, evidentemente, son incalculables. Pero, afortunadamente, yo sí quiero decir que en el 57 se calculó y se hizo un nuevo cauce del río Turia que, muchísimos años posteriores, duplica y triplica lo que era el antiguo cauce y ha dado resultado. Y cómo, en pleno siglo XXI, no somos capaces de tomar medidas inmediatas hacia los españoles que se encuentran en estos momentos en Chivas, se encuentran en Buñol, en Siete Aguas, en todos estos municipios que están sufriendo para desplegar a nuestro ejército, para desplegar todas nuestras estructuras, para llegar a ellos, para salvarlos. Y para, de alguna manera, recobrar que los nuestros, por lo menos, tengan comida, agua y un techo donde dormir. Luego, está la destrucción de nuestro tejido social en la Comunidad Valenciana, como es todo el Estrarradio de Valencia y como son todos los pueblos, desde Utiel, desde Buñol, hasta Valencia, que han sido, bueno, pues, de esta manera, anegados directamente por estas trombas de agua. Pero yo lo que no puedo entender, en este pleno siglo XXI, cuando tenemos unas estructuras elefantiásicas de un gobierno elefantiásico, de unas estructuras autonómicas elefantiásicas, que no podamos ayudar directamente al señor de Buñol, al señor de Siete Aguas, al señor de Silla o a la señora que se encuentra en este momento en Paiporta, porque lo principal son los españoles, son las personas, lo demás queda en segundo plano y aquí estamos para ayudarles, para protegerles, para estar con ellos. Y lo que no puede ser es que tengamos un cuerpo jurídico que lo permite que no lo implementemos, que tengamos las Fuerzas Armadas y no lo implementemos, que tengamos un señor que venga en helicóptero y que baje, me estoy refiriendo a su señor presidente del gobierno y que ese mismo helicóptero no se quede ahí para salvar a gente. Y lo que no podemos permitir tampoco es esta falta total de toma de decisiones por parte de las diferentes administraciones. Repito, el problema son los españoles, no es la política. Y en este momento, desde Amancio Ortega donando 4 millones, estructuras deportivas donando millones, españoles donando 10, 20 euros, agua, alimentos, abriendo las casas, están dando un ejemplo a la clase política, porque en este momento solo importa España, porque están los españoles, porque sin españoles no hay España y tenemos que ayudarnos entre nosotros, porque como siempre estamos huérfanos de todas estas estructuras, macroestructuras, que nos cuestan tanto dinero y que a la postre no son capaces ni siquiera de encauzar un agua y haciendo nuevos cauces, creando nuevas presas y creando nuevas infraestructuras críticas que son fundamentales, como fue el caso del nuevo cauce en Valencia del año 57, porque si no, en este momento hubiera costado más de 20.000 o 30.000 muertos en la ciudad de Valencia. Quiero recordar la altura que cogió en el año 57 el caudal del río, que superó en algunos sitios los 3 metros. Yo tengo fotografías ahí y los valencianos saben que superó los 3 metros. Pues gracias a esa obra Valencia hoy todavía existe y no tenemos un desastre nacional como este gobierno, que en este momento no sabe qué hacer, no sabe cómo gobernar y lo que es peor, no sabe tomar una decisión a favor de los españoles. Yo creo que el gobierno no sabe gobernar, pero porque no viene a gobernar, el gobierno no ha venido a gobernar, si viniera a gobernar estaría gobernando mal que bien, pero no gobernan evidentemente. Harán lo que han hecho siempre, esperar a que pasen los días, a que nos baje la tensión y no estemos tan irritados, y bueno, pues harán como en la pandemia, pagarán una campaña publicitaria y salimos más fuertes de esta también. Mucho peor. Cuando estaba la gente muriendo, estaban en el Congreso subiendo los impuestos. Claro, claro. Es que todavía quieren más. Entonces, a esos que dicen ellos que quieren proteger, ahora resulta que ponen el diésel, que como todos sabemos que los Lamborghinis utilizan diésel, la gente que tiene un coche diésel, es porque lo usa generalmente… Sí, porque las furgonetas de reparto llevan V8. Claro, por ejemplo. Entonces, luego tiene la desfachate de decir que es que lo hacen porque los ricos, ellos son los que se están haciendo ricos y los que están alimentando a los ricos. Ahora el diésel va a tener el mismo precio que la gasolina. Es una subida importantísima de impuestos. Los ricos todavía quieren más. ¿Para qué? ¿Para ayudar a que la administración funcione? No. Es que coincido con lo que dices, Javier. Ellos no han venido a gobernar. Ellos han venido a saltar el botín del presupuesto. El poder como botín. Sí. Pues amigos, vamos a leerle esta noticia. Atención. Moncloa tiene identificados en Levante mil kilómetros de ríos de máximo riesgo y prohibió su dragada. Tenemos al otro lado de Sky a don Fernando Sancho. Don Fernando, buenas noches. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Ángel. Y, bueno, buenas noches con esta tragedia, ¿verdad?, que está asolando España y que tiene unas reacciones verdaderamente increíbles por parte de un gobierno que, en teoría, pues debería de reaccionar y de actuar con todo, ¿verdad? Pero, bueno, es lo que hay. Es que no se podía esperar otra cosa más que, encima, aprovechar, igual que aprovecharon la pandemia, ¿verdad?, la vulnerabilidad de tantos españoles, ahora lo que están aprovechando esto para colar tremendas subidas de impuestos y para colar el asalto a televisión española, ¿no?, el asalto final. Es alucinante, ¿verdad?, no hay palabras. Señor Sancho, estamos viendo que había mil kilómetros en esas cuencas que son tremendamente peligrosas de máximo riesgo, que sabemos que cuando caiga un poco de agua van a desbordar y van a crear riadas y, sin embargo, el gobierno de Sánchez prohibió el lagado de esas zonas. Esto es ya directamente un atentado contra la población de esas zonas. Sí, luego también la destrucción de las presas y la destrucción de, en fin, de dijes que, en un momento dado, pues podían servir o sirven, de hecho, pues para controlar esas avenidas repentinas de una forma mucho más eficaz, ¿no?, o sea, póngase, en fin, que no se hubieran hecho los pantanos en el siglo pasado bajo otro régimen, ¿verdad?, que no se hubieran hecho cuantos pantanos o cuantas obras de aprovechamiento hídrico verdaderamente, y no solo de aprovechamiento hídrico, sino también de gestión racional de lo que son los cauces de los ríos, pues para evitar situaciones como estas. No se han hecho absolutamente nada, o se ha hecho con cuentagotas, y cuando se ha aprobado alguna después de mucho pelear y de años y años de esfuerzo por que se apruebe, luego se han judicializado por parte de algunos extremistas, se han quedado bloqueadas las obras judicialmente. Y es verdad, es que esto es lo que usted decía antes, y yo creo que lo he dicho también alguna vez en este programa, esto es un Estado fallido, ¿no?, ese es el problema. Y aparte de fallido, hay conductas que deberían estar en otros ámbitos, deberían ser llevadas a otros ámbitos y que cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Lo que pasa es que, bueno, es que la izquierda tiene patente de corso. O sea, ahora Zaplana dicen que tiene que entrar en la cárcel, y se estuvo en la cárcel mucho tiempo en libertad, o sea, en prisión preventiva. Pero bueno, pero es que Griñán no ha entrado en la cárcel ni entrará. Entonces, unos sí y otros no. Los socialistas tienen patente de corso. Esto es uno de los gravísimos problemas desde hace décadas de la democracia española, no es de ahora, desde hace décadas. Esto es una situación que no es una democracia realmente. Y, bueno, el no trabajar es una conducta dolosa. Pues eso es lo que habría que demostrar, porque usted sabe que en derecho penal demostrar que verdaderamente ha habido una conducta dolosa es complicado. La carga de la prueba corre a cargo del que denuncia, ¿no? Pero indudablemente, si tú sabes que tantos y tantos kilómetros de río en unas situaciones como la que se ha producido, que a lo mejor no se esperaba que pudiera producirse con esa intensidad. Pero vamos, en el levante español son ya muchos años que se llevan produciendo situaciones quizás no tan espectaculares o no tan graves, pero sí similares. Si tú sabías que hay muchos kilómetros de cuencas, que si no actúas sobre ellas o que actuando sobre ellas, vamos a hacer la lectura contraria, que actuando sobre ellas podrías evitar en gran parte o paliar de alguna medida que la catástrofe no fuera de la dimensión de la que podría ser, pues bueno, pues es que no hacerlo y saberlo. El problema es luego demostrarlo en un juzgado, porque esto es de juzgado. El problema es cómo lo demuestras o demostrarlo de la manera fehaciente con toda la carga de la prueba, que es lo complicado del ámbito penal, ¿verdad? Pero el ámbito ético, el ámbito moral, el ámbito de la decencia, el ámbito de la indecencia, el ámbito de la ignominia está ahí, ¿no? Y bueno, y al final hay que echar a esta gente como sea, como sea, hay que echarlos, hay que echarlos porque esto es un desastre, don Jesús Ángel. Han dicho, es verdad, esto es un Estado fallido. Yo eso, yo lo dije… Vaya terminando, don Fernando, haga favor. Creo que usted lo recordará, ¿verdad, don Jesús Ángel? Lo dije ya hace meses, cuando dije, un Estado que permite una amnistía inconstitucional y que se consiente y se tolera, y encima hay gente que dice, no, es que no podemos hacer nada, es que no se puede, es que no puede hacerlo ni el jefe del Estado ni el Senado, que no se puede ir. Y hay que tolerar que alguien sí que pueda hacer y llevar adelante una medida inconstitucional de un calado como es el de la amnistía a unos delincuentes golpistas que han puesto en riesgo la nación, pues verdaderamente si un Estado no es capaz de parar eso, esa auténtica aberración es un Estado fallido. Y cuando es un Estado fallido se nota en todo. Se nota en que están yendo tractores de particulares a las zonas afectadas, mientras tractores militares están en los cuarteles. Pues en todo eso, eso es un Estado fallido. Pues don Fernando, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo al Rojo y recibo un fuerte abrazo. Igualmente para todos, es un abrazo muy fuerte. Señor Dalmán, le voy a leer la siguiente noticia que se va a quedar usted con los pelos como escarpias. Y todos ustedes, amigos, es una noticia de los compañeros de OK Diario, se voy a leer porque es increíble. Dice, El gobierno de Sánchez se negó a dragar y limpiar en profundidad los ríos pese al riesgo de inundaciones. El Ejecutivo presumió de imponer las intervenciones mínimas en la limpieza de cauces mientras pregonaba que el cambio climático dispara el peligro. Ahí tienen el documento, amigos, el documento. El documento que sale de la luz y que responsabiliza directamente a Sánchez y a su gobierno de lo que ha sucedido. Son responsables, amigos, porque si hubiera dragado los ríos, si hubieran limpiado los ríos, el agua hubiera podido fluir de otra forma. Pero, señor Dalmán, claro, es que el agua no fluía y, aparte, ya no era agua. Eso era una mezcla entre maleza, entre árboles, entre porquería, que por donde iba iba arrasando. Bueno, yo no tengo nada que decir porque yo creo que aquí los que tienen que hablar son los agricultores de Torrente, de Chiva, de Siete Aguas, de Buñol, de Paiporta, de Requena, de Catarroja, de Alfafar, de Requena... Tienen que decir algo porque viene aquí, claro. Lo dicen ellos y es la cantidad de tiempo que llevan diciendo que los cauces hay que limpiarlos, que los arroyos hay que limpiarlos, que evidentemente las riadas son una constante levante, todos las hemos sufrido de mayor o menor medida hasta estos desastres, pero el problema es que el campo lleva demandando soluciones desde hace mucho tiempo. Usted se acordará, señor Rojo, cómo hemos hecho programas hablando del campo, que había que apoyar al campo y las reivindicaciones del campo y una de las reivindicaciones era crear presas, presillas, aumentar estas presas, los caudales hídricos, limpiarlos, crear una nueva red, hacer más trasvases como han existido y evidentemente presas que contengan el agua y sobre todo lo que representa para el campo y lo que ha representado para nosotros en épocas como la pandemia que nos ha dado de comer. Y en este caso, por eso he dado esta lista de sitios como Alfafar, como Requena, como Catarroja, donde los agricultores llevan años diciendo que es que hay que limpiar los cauces de estos ríos porque son verdaderas bombas en potencia. El problema está en que está muy bien que se haya construido un cauce nuevo en Valencia, pero el problema, y repito que es toda la zona, se ha colapsado directamente por el hecho de que no estaba limpio. A mí me causa estupor, pena, evidentemente siento absolutamente, estoy en este momento un poco también denodado por el hecho de que tengamos conocimiento de que encima existe una orden o una ley o un argumentario por parte del gobierno donde no hay que limpiar estos cauces. Es que esta responsabilidad directa, ya no digo de la muerte, sino de la destrucción de parte de nuestra patria, que no es otra que Valencia, que son los campos y que son los cauces de España y de las pérdidas personales, a lo mejor también se la debemos de dar a quien toman estas decisiones que encima no se basan ni siquiera en el español que está sobre el terreno, o sea, en nuestros agricultores que son en este momento los que están demandando esto. No se limpia los cauces de los ríos y se están destruyendo las presas, las están reventando, las están eliminando porque en Bruselas se ha votado y es una corriente que lleva bastante tiempo y en España como somos muy avanzados porque hemos sido los siervos de la agenda globalista de la señora von der Leyen, pues resulta que se ha votado en Bruselas una cosa que se llama el reglamento o la ley de restauración de la naturaleza, que consiste en que no hay que hacer nada, no hay que limpiar nada, que la naturaleza fluya, fluya. Entonces, si el río tiene porquería, pues es que eso, ¿cómo se hubiera estado en Europa si no hubiera habido hombres? Entonces, el hombre es un enemigo para esta gente, eso sí, es un enemigo para esta gente, pero los hombres de clase trabajadora o de clase media, los ricos, sí podrán usar sus aviones, podrán tener presas en sus mansiones y nosotros los esclavos que ponemos los impuestos, que mantenemos toda una estructura enorme, ¿para qué? Para que los servicios se deterioren porque en el fondo es que ellos no creen que tengan que hacer nada, o sea, ellos lo que consideran es que la naturaleza tiene que recuperar su lugar como si nosotros no viviéramos, entonces si para esto tienen que morir 300, 500, 2.000, pues millones, bueno, de hecho, es que es terrible, pero en el foro de Davos creo recordar que dijeron que sobrábamos no sé cuántos miles, digo sobrábamos porque ellos consideran que ellos no sobran, no, ellos no, entonces esto que estamos viviendo, yo creo que los ciudadanos tienen que entender que tener a gente que defiende por las cuestiones que sean, yo creo que en este caso el gobierno que tenemos no tiene más ideología que venir a apropiarse el presupuesto, pero si con esta ideología se defiende que nosotros somos prescindibles y que lo que tiene que hacer la naturaleza y los animales es recuperar su espacio, pues va a ser a costa nuestra y entonces, bueno, pues estos son las consecuencias y tenemos que saber que son peligrosos, muy peligrosos y empezamos a saber cuáles son los resultados y es que nuestras vidas sí están en peligro y por eso ha muerto tanta gente. Muy rápido que tengo una persona esperando. Una maldición, además, aquí hay una perversión, perdón, y es colocar a la humanidad como al margen de la naturaleza, los seres humanos formamos parte de la naturaleza, somos la naturaleza, somos la parte imperante de la naturaleza porque así lo ha querido la evolución y así lo ha querido Dios o lo que fuere y nosotros, la naturaleza no es nuestra amiga, es, no conscientemente, pero es nuestra enemiga, hemos luchado contra la naturaleza desde que estamos en la tierra, para sobrevivir luchamos con ella y la intentamos domeñar, a veces con éxito, a veces fracasamos, pero hemos intentado que allí donde nos establecemos tengamos un control, digamos, de la naturaleza que nos circunda. ¿Cómo es eso de permitir que los jabalíes se multipliquen y entren por los campos universitarios? Porque si los los leones comen niños, porque coman niños, claro, que estamos en este plan. Yo te digo jabalíes porque es más común ver animales que tienen unos colmillos de 15 o 25 centímetros campando por su respeto por zonas comunes donde las personas están, los seres humanos viven, es decir, es que esa es una perversión, es que no, cuidar la naturaleza es cuidar la naturaleza, no hay ningún problema, pero una cosa es cuidar la naturaleza y otra cosa es permitir que te mate. Pues vamos a continuar, amigos, muy mire la noticia, dice, el gobierno ha invertido, atención, 2.500 millones de euros en demoler las presas que construyó Franco. Es increíble, o sea, en vez de invertir 2.500 millones de euros en hacer más presas, en hacer mejores canalizaciones y que no se pierda el agua, en limpiar los ríos, en drenar los ríos, no, no, vamos a coger y destruir las presas que son las que nos dan de beber. Y gracias a una de esas presas, pues el desastre no ha sido mayor. Porque si son por las empresas que ha construido el Partido Socialista en España, ya les digo yo a ustedes, que nos morimos de sed, de hambre y ahogaos. Señor, con nosotros está José Enrique Tomás, doctor en biología especializado en la observación medioambiental. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, don Jesús Algo Ángel. Buenas noches a todos los compañeros tertulianos de esta noche. Don José Enrique, lógicamente, aquí en vez de construir presas, de limpiar el monte, de ayudar a los agricultores, a los ganaderos, a los pescadores, se está haciendo todo lo contrario con una intención muy clara, que es implementar esas políticas UOC, que lo único que pretenden es prácticamente acabar con la España rural, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y lo lamentable es que yo creo que se ven, los efectos se están percibiendo perfectamente y se están percibiendo porque se está a nuestro campo y a nuestra ganadería. Al final, lo que nos da campo, aquí no comemos ninguno. Entonces, bueno, se está viendo cómo continuamente se están poniendo trabas cortapisas a los agricultores, a los ganaderos. Ahora, últimamente, se ha endurecido todavía más la legislación. Gracias a la Unión Europea. Yo, una vez en este programa, creo recordar que dije que, lamento tener que decirlo, que tenemos un enemigo formidable que se llama Unión Europea, tal y como aquí últimamente la Unión Europea, ahora, hace pues siete días, ha endurecido todavía más el exacto, otra zancadilla más a los agricultores, porque ha endurecido las exigencias para el riego con aguas tratadas, con aguas depuradas. Bueno, al final, yo lo que no puedo es concebir… Mire usted, yo trabajo en el Departamento de Ecología. Y bueno, creo que por ese tipo de trabajo y por dedicarme desde hace más de 30 años a la evaluación del impacto ambiental, creo que debería estar libre de determinadas sospechas. Pero mire usted, la ecología no es dejar que los ríos fluyan, estas cosas que se dicen ahora, tipo como muy bien usted ha dicho woke, ¿no? Esta palabreja que nos han traído. No, mire usted, la ecología es que gestionar la naturaleza. La naturaleza se gestiona. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque nosotros somos parte de la naturaleza. El medio social es quien provoca, por una parte, determinados impactos, pero es el receptor también de esos posibles perjuicios. Y mire usted, si estamos integrados en la naturaleza, quiere decir que debemos gestionar la naturaleza, no es esto de los... Bueno, que campen... Bueno, estos son barbaridades. Estos son barbaridades. Las poblaciones naturales deben controlarse y deben gestionarse. Y eso es lo que nos está haciendo. Aquí parece que todo el mundo está yendo a por los agricultores. Lo más grave de todo esto es que, como acabamos de ver, esta negligencia, esta ineptitud de unos políticos serviles a las directrices de la... José Rique, vamos a tener que cortar... José Rique, vamos a tener que cortar la comunicación porque se está todo el rato interrumpiendo. Muchísimas gracias por haber estado aquí en el Mundo al Rojo. Recibo un fuerte abrazo. Igualmente. Y señor Armado, como decía don José Rique, a pesar de los problemas de comunicación que hemos tenido, es que el hombre tiene que gestionar la naturaleza, no dejar la naturaleza a su libre albedrío. Lo ha dicho usted muy bien, y Arantxa también lo ha dicho, la normativa de la Unión Europea, pero yo quiero volver sobre el terreno y, además, precisamente una de las conversaciones que he tenido esta mañana con un biólogo me lo decía, el mapa hídrico de la comunidad valenciana, hay que conocerlo, cuántas presas, más de 30 presas, durante el gobierno de Chimo Puig, han acabado con ellas. ¿Cuántas? 30. Más de 30. Más de 30. Todo Valencia, precisamente toda esta zona, evidentemente, si hubieran podido acabar, hubieran acabado con el nuevo cauce del Turia del año 57, evidentemente, pero quiero ir al dato que, en este caso, yo creo que los discursos nos sobran un poco y yo quiero de verdad recobrar este dato importantísimo, porque es esta ideología guóque. ¿Por qué se habían hecho estas presas? Primero, para canalizar. Segundo, para contener. Y tercero, para embalsar este agua, porque en el Levante, todo el Levante, desde prácticamente Tarragona hasta Murcia, saben lo que es la gota fría y todos los años no sufren una, sufren tres o cuatro y cada 50 o 60 años se sufre un desastre hídrico como este. Es evidente que las soluciones de los políticos no funcionan, porque, repito, la naturaleza está por encima de las teorías políticas. Estas personas amigas mías en Valencia me decían, antes el agua estaba canalizada, antes el agua estaba contenida, antes el agua estaba embalsada, porque, precisamente, en estas zonas de Paiporta, Requena, Catarroja, Alfa, Farcheste, se habían limpiado los barrancos, se habían canalizado las estructuras directamente hacia el nuevo cauce y se había, de alguna manera, hecho una red que, en caso de necesidad, hubiera revertido directamente hacia ese nuevo canal, porque este nuevo canal, si la amplitud total o los metros cúbicos, creo que se dice así, discúlpenme si lo digo mal, eran cerca de los 2.500, puede absorber cerca de los 5.000 o de los 6.000, duplica y triplica lo que era el antiguo cauce del Turia. Todo esto avalado por agricultores, todo esto avalado por ganaderos, todo esto avalado por el pueblo, porque es que es el pueblo lo que nos importa y el problema es que esta ideología agua que venida desde la Unión Europea, transportada directamente a nuestro gobierno, acaba con la canalización, con la contención y con el embalse de las aguas, en momentos como este, dejando una riada, efectivamente, de muertos, que en este momento nos asola a todos. Señor Venegas, está hablando el señor Dalmau que se han destruido 30 presas o más. Bueno, es que estamos, es decir, vamos a ver, el ecologismo, este ecologismo, porque bueno, eso puede ser ecologista, respetuoso, a mí me gusta mantener el medio ambiente limpio y eso es una tarea especialmente local, no esa global, es decir, es una cosa de cuidar, de cuidar el entorno. Básicamente es el comunismo de siempre o el anticapitalismo o como queríamos llamarlo, o el antiproleso, o el antioccidente, o el antilibertad, es decir, de toda la vida pintado de verde. Es decir, es que está pintado de verde, es lo mismo de siempre. Es decir, la lucha contra, es decir, hay una lucha, vamos, a cara de perro contra el desarrollo y el crecimiento de Occidente, de nuestras sociedades. Se quiere combatir el crecimiento económico, es decir, es que hay symposiums, y lo ha sabido en la Unión Europea, con 8.000 asistentes, a unas jornadas en favor del decrecimiento económico, para defender el decrecimiento económico. Es decir, que es del suicidio, es decir, sin crecimiento. ¿Cree usted que todo lo que está pasando, o sea, es verdad que hay una desgracia natural, pero todo lo que está pasando es de alguna forma, ¿quieren que pase? Es consecuencia de lo que quieren. Porque es parte de ese plan, de ese gran plan. No sé si quieren que la gente se las lleve las aguas, pero evidentemente todo lo que está sucediendo, en buena medida de lo que está sucediendo, es consecuencia del ideal que ellos tienen, ¿no? Es decir, que luego indirectamente cuesta millones de vidas. Es decir, vamos a ver, esto es como volver a los tiempos de Mao, con el gran salto adelante. Vamos a reorganizar la sociedad y vamos a hacer una sociedad X. Entonces, a marchas forzadas, vamos a imponerlo y al final nos cargamos, según los últimos datos, a 55 millones de seres humanos. Es decir, si el gran salto adelante nos produce pavor, lo que estamos ahora mismo sufriendo es una planificación mayúscula, mucho mayor, de una especie de gran salto adelante, eso que llaman el reseteo, en el que, según el cual, pues posiblemente manden a la tumba a millones y millones de personas. Es decir, la lucha contra los combustibles fósiles directamente manda a la muerte, va a mandar a la muerte de muchísimos, no aquí, sino gente en África. Pero que es mentira, que es mentira. Claro que todo es mentira. Yo discrepo en una cosa, creo que sí son tácticas comunistas, pero en favor de grandísimas empresas, de grandísimos capitales que son los dueños del mundo. Yo tengo esa opinión. ¿Y qué van a los grandísimos capitales con la destrucción? Bueno, pues sería para muchos programas. Por encima de las estructuras sociales, políticas. Yo creo que el globalismo sí utiliza lo peor de un capitalismo atroz y lo peor de un comunismo atroz. Entonces, yo creo que es una evolución, pero que es una ideología totalitaria. Y lo que me parece una desvergüenza es que haya salido Ursula von der Leyen a decir que esto es el cambio climático. Es que ella es responsable con sus políticas. Pero es que esas políticas que se están votando en Europa, esas las vota el PP y las vota el PSOE. Los dos partidos mayoritarios. Es que lo pasamos nosotros también. Claro. Entonces, claro, y la gente tiene que entender que cuando de verdad, por ejemplo, un partido como Vox, y yo lo digo porque estoy harta de comentar, pero ¿cómo podéis tomar esta medida si sabéis que el resultado va a ser nefasto? Entonces, en cuanto a la planificación, creo que la planificación, los objetivos existen, pero que toda esta ideología es oportunista. Aprovecha cualquier elemento que surge y eso yo creo que también lo hace Pedro Sánchez en su beneficio. Claro, es que como es un beneficio perverso para ellos y es la destrucción de una parte de nuestra sociedad, de la clase media, de la estructura social como la conocíamos, destruir lo que está bien y lo que está mal. Estos que son tan naturalistas son los que les están diciendo a los niños de 14 años que a lo mejor no son, si son niños, a lo mejor es que pueden ser niñas y que los animan a hormonarse. O sea, es todo una locura, es todo una locura. Pero es verdad que hoy estamos de luto porque estamos viendo aquí en vivo, en España, las consecuencias nefastas de ideologías que quieren que fluya la naturaleza porque nos han dicho que nos íbamos a morir. Pues nos están matando, nos están matando con esas ideologías, nos están matando con esas consecuencias y con esas acciones que lo que están haciendo es, como ha dicho antes el otro interviniente y lo has dicho tú, Javier. Hay que gestionar la naturaleza, lo que no podemos hacer es que la naturaleza nos arrolle. Tenemos una, está llegando, está corriendo por las redes sociales, amigos, una carta de un oficial que dice lo siguiente como oficial y valenciano siendo auténtica vergüenza por cómo se está gestionando la situación. Todos sabemos que nuestros jefes, que nuestros jefes de regimiento y batallón han puesto todos sus medios a disposición del COMIL para lo que haga falta y que por decisión política no se están empleando. Alguien se ha preguntado si el personal de MOE pidió permiso para socorrer a la gente de Albacete o simplemente ha avisaron de que iban de camino. Hace no mucho tiempo organizamos una gran cantidad de jornadas, exposiciones y conferencias sobre el papel del ejército en las riadas del 49, de cómo el ejército se volcó con su ciudad. Y bueno, compañeros, ¿dónde estamos ahora? Escondidos en los cuarteles, quejándonos en la cantina de que no nos dejan hacer nada y viendo cómo nuestros compatriotas yacen muertos en sus hogares, como cientos de personas están desabastecidas e incomunicadas. Atención, ¿por qué Sánchez tiene recluido el ejército de los cuarteles y no lo saca? La pregunta para todos ustedes. Bueno, yo lo primero que quiero decir en defensa de nuestro ejército, de nuestros oficiales, desde el primer hasta el último de los soldados, no de muchos mandos, ahí lo dejo porque hoy no es día de esto, ¿no? Es que el ejército también son España y que en estos momentos ellos están deseando porque les duele España, como a un amuno, les duele España y están viendo lo que están haciendo porque tradicionalmente a ellos, cada vez que hemos tenido una epidemia, hemos tenido una dana, hemos tenido filomena, hemos recurrido a nuestro ejército. El problema es que nuestros políticos y muchos de los oficiales, a mí siempre me lo han trasladado así, no les permiten nada más que las órdenes recibidas en virtud a una decisión política que ya muchos tememos que depende de Mister Uno. El problema de todo esto está en que son tan españoles como el primero o el último de todos nosotros, quizá yo me pondría el último de la cola delante de un oficial que quiere intervenir y que quiere ir en este momento a Valencia porque él va a dejar mucho más que yo en el fango, en las casas destrozadas, en ver cómo está esa situación porque de verdad lo digo, ellos sí sienten España porque han luchado por España siempre. Eso está muy bien, pero ¿por qué Sánchez no mueve el ejército? Es evidente porque no forma parte de su ideología, no forma parte de su ideología, su ideología es antiejército y en este momento dentro de esta ideología woke o dentro de este sinsentido como ese documento que usted ha mostrado directamente, no forma parte de su credo político porque no forma parte de nuestra sociedad igual que usted, ni yo, ni la señora Arancha, ni el señor Javier, formamos parte absolutamente de lo que ellos quieren. Aquí hay dos cosas, lo que ellos quieren y la realidad y la verdad. Tenemos que decidir, los españoles estamos ahí porque ahora tenemos un desastre y somos nosotros los que tenemos que decidir con quién estamos, con la verdad o con la mentira. Pues yo creo que nos están convocando, por lo visto a través de las redes sociales ha comunicado Amazon, hace seis horas aproximadamente, que acababan, acababan también, mandanarices, de pedir las... No me interrumpe, me acaba de mandar mi padre un mensaje que justo cuando estamos diciendo de que Sánchez ha invertido 2.500 millones en... Derribar presas. En derribar presas, en Telemadrid un señor está argumentando en estos instantes que dijéramos dónde se han destruido las presas. Claro, sí, sí, antes lo estábamos diciendo. Es increíble, o sea, justo cuando estamos diciendo, en Telemadrid un señor está rebatiendo los proveedores. No, no, que se metan, por favor, yo lo he dicho, que se metan en... Hombre, ya es que ya nos tenemos que enfadar con esta gente, que se metan en el mapa hídrico de la comunidad valenciana y que vean las presas que se han destruido y dónde ha sido... Si lo hemos estado dando absolutamente a las poblaciones y dónde ha sido todo esto, hombre, por favor. Se puede consultar, o sea, si la gente es vaga, si la gente además de mentirosa es vaga y hay que decirle, mira, te voy a decir las presitas, tonto del... Nosotros ayer sacamos dónde se han destruido presas, a luz. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid evitó, me parece que fue en Torrodones, que se acabara con una presa que querían acabarla. Vamos a decir, esto es lo mismo como los bulos, la política del fango y no sé qué, esta nube apestosa con la que se esconden, la técnica del calamar, soltar la nube y esconderse detrás. Pues yo tengo una teoría para lo del... ¿por qué no quiere que salga el ejército? Yo también, iba a decir una. A ver, venga. Yo creo que tiene incluso miedo de que salga el ejército. Yo creo que Pedro Sánchez no quiere ver al ejército por la calle libremente, confraternizando con la gente. Dice, porque están tan hasta el gorro de pipa de mí, que en un momento dado, no sé, el hecho de que ya le esté en la calle, igual ya no los puedo volver a meter en casa. Pues coincido, era la parte sociológica. Yo creo que no hay otra explicación. Llega abajo del helicóptero y la gente es que es un tipo ahora mismo, parece mentira, que lo vote tanta gente, pero es cierto que lo votan también, pero lo odian. Pero es que en España hay muchos electores y lo votan unos... Muy rápido, pero tenemos que ir a punto. Ya no es lo mismo que odies y tal, pero que tú eres como los equipos de fútbol y este es de los míos, a que se te haya muerto tu familia y que tu casa ya no esté. Entonces, yo creo que no quieren que vaya el ejército, porque el ejército es útil y van a percibir que el ejército sí es útil. Claro, y el gobierno es inútil. Eso no es de los suyos, eso es. Porque el ejército es como ya los jueces, ¿no? Todo lo que sea el Estado en su parte más esencial, que es la seguridad, la justicia, pues es algo que es incompatible con este gobierno, como se demuestre que el Estado convencional, la parte más elemental es la que deberíamos tener y la que debería funcionar. Y no todo lo demás, todo el guoquismo, todo este rollo, todo el robo, todo el compadreo, pues yo creo que eso, evidentemente, le tienen pavor. Pues amigos, vamos a ponerle un tuit que yo creo que lo dice todo. Miren, vamos a hablar de las donaciones que están haciendo las empresas, mientras los de Podemos dicen que hay que intervenir las empresas, que acaban las empresas nacionales. Miren lo que dicen. Donaciones realizadas hasta la fecha para ayudar a las víctimas de la dana en Valencia. Ahí tenemos, Indetex, 4 millones, Apple 5, Banco Santander 2 millones, Telefónica 1,5 millones, Resuelo 1 millón, Real Madrid 1 millón, Casa Bank 500.000 euros. Miren ustedes, Podemos 0 euros, sumar 0, Comisiones Obreras 0, UGT 0, PSOE 0. Dice, cuando la solidaridad es voluntaria, Nunca verás a nadie de izquierdas a ejercerla. Ellos solo se dedican a promover el odio, el rencor y la envidia con tus impuestos. Qué buena definición, felicidades a Don Isad, porque creo que lo clava. Estos son solidarios con tu dinero. Cuando vino el Acuario, fueron solidarios con tu dinero. Nunca, nunca ponen su dinero y siempre quieren el tuyo para vivir, como una garrapata a costa de los demás. Vamos a darles un consejo a todos ustedes para este puente, este puente de todos los santos, comer bien. ¿Dónde vamos a comer bien? Pues en los Montes de Galicia, en el corazón de Madrid. Descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, carnes jugosas y postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle Ascona, 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Señor Darmao, ¿dónde tenemos que comer? Montes de Galicia, muy buena carne. Pescado yo no puedo, pero me dicen pescado extraordinario. Servicio maravilloso. Y el sitio inigualable, porque es una preciosidad. Pues nos vemos todos en los Montes de Galicia. Pero nos vamos primero a publicidad y vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Atención, 168.000 votos en Michica dudosos. Las máquinas que no funcionan cuando usted vota a Donald Trump, sale el voto a Kamala Harris. Están preparando lo que hicieron en el 2020. Un escándalo cuando Donald Trump estaba sacando prácticamente 11 puntos de ventaja. Habrá puchedazo, lo vamos a ver todo después de publicidad. No se vayan, porque si no la mala Kamala no se lo va a contar. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata, 365 días al año. Pulseguridad, con el mundo al rojo. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas, lazos que nos unen.